Jorge Rodrigo Tobar Vélez, abogado cesarense, hijo del ex paramilitar Jorge 40, fue nombrado por el presidente Duque, director de víctimas del Ministerio del Interior. Es decir, el nombramiento de Jorge Tobar Vélez como coordinador interno del grupo de víctimas del Ministerio del Interior. Él no es ningún director de víctimas, pero independientemente de eso, soy una convencida que los delitos de sangre no se heredan, que a estas personas que les ha tocado vivir estas dificultades por tener unos padres que no han actuado con la ley, les toca el triple de duro para poder ser escuchados o hacer parte de una sociedad que los rechaza sin ningún motivo distinto a que tienen un padre que ha cometido actos fuera de la ley, actos gravísimos, es cierto. Pero este muchacho, cuando yo llegué aquí al Ministerio, ya él estaba aquí en el Ministerio, no lo hemos traído. Y le estamos dando la oportunidad de ser coordinador del grupo de víctimas porque es una persona que está convencida de la reconciliación. Porque es una persona que ha luchado desde el día que nació por quitarse un estigma, de encima un estigma que no le pertenece. Y quiero también decirles una cosa. Fui testigo en una reunión del diálogo social de la Procuraduría General de la Nación, cuando este muchacho, Jorge Tobar Vélez, le dijo a Timochenko lo siguiente. Hoy lo vi entrar a usted, señor Timochenko, con su hijo de tres meses al restaurante donde estábamos desayunando. Lo único que tengo para decirle es que yo daría hasta mi vida, para que su hijo no viva la vida que a mí me ha tocado vivir. Es increíble que nosotros no seamos capaces de darle oportunidades a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa algún delito, se tiene que ir. Pero mientras tanto, no se va a ir. Porque él no tiene ningún problema con la justicia, por un lado. Y por otro lado, porque cumple con sus funciones a cabalidad. Es una persona absolutamente abierta a todos los escenarios de reconciliación que necesita este país. ¿Es que la reconciliación es total o es parcial? ¿Es según a quien le convenga? ¿O cómo es esto? Porque también, si fuera alguien de un grupo guerrillero o exguerrillero, que se hubiera nombrado ahí, también lo defendería. Porque tampoco tiene la culpa que su papá se haya equivocado. El tema no es porque es Jorge Tobar. El tema es porque en la vida hay personas que son inocentes, que no tienen por qué llevar durante toda su vida una carga que no les pertenece. Entonces, si él, como funcionario, no cumple sus funciones, eso es otra cosa. Pero mientras tanto, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho de estar allí, como cualquiera de nosotros.